Esta noche rodeados de tristeza Con botellas ya saben de cual Por mi mente corren las memorias De un amor que no puedo olvidar No es que esté presumiendo de borracho Si me dejas les quiero explicar Es que ahora esta noche hace un año Hace un año que tuve que partir Ella dijo No, no, no te me vayas Yo le dije si Lo tengo que hacer Me dije que era yo muy pobre Que conmigo solo iba a sufrir Es por eso que estoy celebrando Por la noche que tuve que partir Ella dijo No, no, no te me vayas Yo le dije si Lo tengo que hacer No, no, no te me vayas Yo le dije si No, no te me vayas Yo le dije si No. No, no te me vayas Gracias por ver el video.